La oscuridad espesa ha cubierto un mundo ciego y las lágrimas del cielo deslizan por el frío cristal. Buscando una salida has llegado hasta el borde del precipicio. Tu interior es una hoja quemada, un paso más y no habrá edición. Buscando una salida has llegado hasta el borde del precipicio. Tu seras finas está desplazando tu mundo y a nada cura tus heridas. Lamento resurge de tu alma, convertido en un cuerpo negro. La muerte, una dama despedada, desea abrazarte fuertemente. Corazón cansado, marca el rito. Un mejor reclamo, resuena el rito. Tu dolor aburdo, está cortando tus venas finas. Está desplazando tu mundo y a nada cura tus heridas. La lluvia, la lluvia, la plaza, su llame ardiente. No se desplazará y llegarás hasta el recho de muerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video